Gran demanda internacional para los claveles de Nariño. Nariño En el departamento de Nariño existe un área reducida de la superficie de la región dedicada al cultivo de plantas ornamentales. Tenemos aproximadamente 28 hectáreas en todo el departamento dedicada a esta actividad. Aunque es un área reducida, vemos que en los últimos años ha tenido un auge y un crecimiento importante debido a la rentabilidad que tiene esta actividad en el departamento de Nariño. El predio San José en la vereda La Alianza, jurisdicción del municipio de Pasto, es el primer predio inscrito ante el ICA como predio productor de flor de corte para exportación en el departamento de Nariño. Este predio tiene un área bajo invernadero de 4.8 hectáreas sembradas en clavel de exportación, en donde semanalmente se cosecha en promedio 150 mil o 180 mil tallos. La carga laboral en el clavel siempre es constante. Los picos de producción, por lo menos lo que nuestra empresa maneja, es para la fiesta de Santos con Mercado Español, el cual es en la semana 40-41. Eso es octubre. La flor sale de Pasto con destino a poscosecha de Toca, Boyacá. De Toca se va hasta Cartagena y de Cartagena sale el viaje por buque hasta España. El viaje dura un promedio de 24 a 26 días. La segunda fiesta fuerte es la fiesta de Madres, que está para la semana 13-14. Y la tercera fiesta en este orden de días es la fiesta de Mujer y San Valentín. El ICA ha sido un apoyo en cuanto a la parte técnica y a la parte de papeles en certificación y en qué debemos ir cumpliendo. El ICA nos está visitando cada 8 o 15 días. Nosotros debemos certificar que ninguna plaga cuarentenares se vaya entre nuestros despachos. Entonces, como lo hacemos eso, lo hacemos mediante un monitoreo directo y un monitoreo indirecto. Dependiendo de los datos del monitoreo, se toman las decisiones en cuanto a las aplicaciones. Aparte de eso, tenemos cuatro trampas de monitoreo indirecto que están situadas en cada punto cardinal de la finca. Yo subo esos datos a la página del CISPITO y el ICA me hace un seguimiento a mí de los datos que subo. Ellos vienen y aseguran que esos datos sean verdaderos. Esto es un número uno. Esto es un número dos. ¿Qué se quiere estar ella cortando? Esto implica que ellos deben cumplir con ciertas condiciones y procedimientos que garanticen que la flor que sale de este predio no se convierta en una fuente o un inoculo de plagas o enfermedades en otras regiones, dado que a los mercados a los que estos flores están dirigidos también tienen restricciones y ellos deben cumplir con las exigencias que los mercados de destino les exigen. El acompañamiento del ICA nos ha servido en parte para tomar esas decisiones y de otra parte como está a la vanguardia de lo que se encuentran departamentos que son directamente floricultores como lo son Cundinamarca y Antioquia. En Nariño existen condiciones de suelo y clima favorables para potencializar la actividad ornamental. El llamado que hace el ICA a las personas interesadas en esta actividad productiva es que se acerquen a nosotros para que conozcan cuáles son los requisitos y exigencias para cumplir con la resolución y normativa que reglamenta esta actividad productiva en Colombia.